Durante la noche del domingo 5 de febrero se registró un aparatoso accidente de tránsito en el sector de Saninvilla, vía Ocaña, Huachica. En circunstancias, aún por establecer un vehículo pequeño, chocó contra una tractomula con saldo de seis personas lesionadas. Videos grabados por los presentes evidencian lo complejo de la colisión y la magnitud de los daños que sufrió el automotor. Fue necesario el despliegue de varias ambulancias para remitir a los heridos a un centro asistencial. Así lo indicó Jeffrey Peñaranda, comandante del Cuerpo de Bomberos. Se presentó un accidente de tránsito en la vía Ocaña, Huachica, en el sector conocido como Los Repollos, donde colisiona un tractocamión contra un vehículo particular, en el cual viajaban varias personas, las cuales resultaron lesionadas. Al llegar bomberos al sitio estaban las ambulancias de la empresa LAF. Hicieron el traslado de varias personas y bomberos traslada al hospital una señora de 34 años, quien presentaba traumas. Bomberos también realizó el control de combustible en el lugar del accidente. Los lesionados fueron trasladados por organismos de socorro hacia el área de urgencias del hospital Emiro Quintero Cañizares para la atención especializada. En el caso del accidente en la vía hacia Huachica, recibimos un total de seis pacientes, de los cuales dos sufrieron traumas leves, por lo cual ya fueron atados de alta del servicio. Tenemos cuatro personas que todavía permanecen en la institución bajo observación y seguimiento. Dos personas con estudios tomográficos dentro de límites normales. Hay una niña que tenemos que ya la evaluó cirugía maxilofacial. Está pendiente de un estudio complementario con ella. Los pacientes se encuentran en el momento hemodinámicamente estables, con observación neurológica continua y vigilancia médica. Galenos de turno revelaron además que durante el fin de semana se atendieron 80 pacientes en el área de trauma, de los cuales 20 casos correspondían a accidentes de tránsito en diferentes sectores de la ciudad.